¿Qué es el Reino Unido? Para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente a comercio, navegación, pesca e hidrocarburos. No hay soberanías parciales, no es que uno es soberano en una cosa y entrega en otra. O hay modelos de entrega y se entrega todo, fondos buitre, endeudamiento y Malvinas, y cuando defiende la soberanía la defienden todo. El único obstáculo que tiene el desarrollo económico, el desarrollo sustentable de la región, es la negativa del Reino Unido de sentarse a derogar en los términos que plantea Naciones Unidas. Una de las formas de empezar a recuperar la soberanía perdida es desarrollando pensamiento hacia el Atlántico Sur. Es necesario que todo esto sea conocido por el gran público, esa es la verdad. Nosotros creemos que si la gente se apropia y le empieza verdaderamente a doler lo que sucede en Atlántico Sur, más allá del dolor que yo sé que representa la pérdida de vidas en la guerra. Pero la mejor manera de homenajear a esos que cayeron entregando la vida en el 82, es justamente empezar a ponerle más allá de ese sentimiento, mucha cabeza a estas cuestiones. Y como hemos visto que a lo largo de todos estos años, de la guerra a la fecha, más de 37 años han pasado, vemos a veces que nuestros dirigentes no están a la altura de las circunstancias que amerita el Atlántico Sur. Entonces creemos que una de las formas de, si no lo podemos ocupar con barcos pesqueros, por ejemplo, que es una muy buena forma de ocupar el Atlántico, o mejor dicho, más que con barcos pesqueros, con una industria pesquera que responda a los intereses de la gente, no al interés de 15 empresas que se llevan todo. Pero si nosotros logramos transferirle esa necesidad de recuperar soberanía perdida en el Atlántico Sur al grueso de la sociedad, la sociedad le va a empezar a exigir un poco más a los dirigentes que empiecen a tener espacios estratégicos de cómo pensarnos a futuro respecto a un montón de cosas y también al Atlántico Sur, porque no es solamente el Atlántico Sur. Pero en el Atlántico Sur sí tenés que ser estratégico, porque estás enfrentando a una potencia como Gran Bretaña que se ha caracterizado a lo largo de toda su historia en ser estratégica. Entonces con voluntarismos no alcanza, tenés que tener espacios de pensamiento estratégicos para poder enfrentar a Gran Bretaña. Una de las formas o de lo que nosotros vemos posible es derramar sobre el Atlántico Sur pensamiento y ciencia, que eso lo podemos hacer perfectamente desde el continente, en una primera etapa. Mucho pensamiento, mucha cultura soberana sobre el Atlántico Sur y ciencia, que la tenemos. Siempre la tuvimos. Bueno, este gobierno se encarga también de expulsar científicos, pero habrá que también recuperar eso. Con pensamiento y ciencia es una primera etapa. Y después hay que empezar a pensar la pesca, no como el negocio de 15 empresas, que es lo que pasa hoy. La torta de la industria pesquera se la llevan 15 empresas. Se llevan el 70% de IRI. Como no hay control por parte del Estado, prácticamente es muy poco el control, hemos ido transformando la industria pesquera en lo que se llaman barcos fresqueros, que son barcos que pescan, embolsan, no pasan por el continente, no pasan por los puertos y exportan. Entonces volvemos al producto primario. Es lo mismo que vender granos y comprar aceite. Nosotros le vendemos el pescado fresco a Europa. En Europa lo procesan, lo industrializan, generan trabajo y lo venden. Entonces, eso no es culpa de los británicos. Eso es culpa absolutamente nuestra. Tenemos cada año, si vos mirás los resúmenes económicos del Ministerio de Economía, cada año es más lo que crece la pesca en barcos fresqueros que los que traen el pescado al continente y lo procesan. Entonces, necesitas empezar a tener cierto control. Cada vez es más la pesca del langostino en contra de otras especies, porque el langostino subió muchísimo el valor del dólar, el valor de la tonelada en dólares. Entonces tenés una industria pesquera volcada al langostino. Cuando el langostino, la masa biológica, baje, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Y lo que más se necesita en este país es trabajo, no que 15 empresarios se hagan millonarios. Quiero decir, la intervención del Estado también favorecería estas ideas. ¿En qué sentido? La pesca es una industria que lo que genera es ocupación territorial, tanto marítima como en el continente, porque se necesitan uno a otro. La generación de una industria pesquera sustentable, con todos los cánones internacionales, es que su Argentina lo tiene muy claro, porque tiene científicos que están en el orden de los mejores científicos del mundo respecto a la parte biológica, no así a la parte industrial. Argentina viene con atraso en eso, porque la ingeniería pesquera creo que, por ejemplo, en Argentina hay ingeniería de todo, pero ingeniería pesquera creo que recién a partir del año 2000 se empezó a desarrollar, entonces pensamiento y ciencia y pesca casi de la mano, esos serían los primeros motores de una ocupación del Atlántico Sur. Después viene el petróleo, es decir, los ingleses te están enseñando, en una palabra, cómo lo hicieron ellos. Primero la pesca, la pesca genera para los isleños muchísima plata, a nosotros nos empezaría a solucionar muchos problemas laborales. España emplea 700.000 personas vinculadas a la pesca y tienen un millón de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Argentina tiene más de 6 millones de zona económica exclusiva y emplea 21.600 personas, cifra del Ministerio de Economía del año 2017. Es ridículo, tenemos todo y no lo estamos utilizando.